El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, elaboró el Manual de Buenas Prácticas de Producción de Carne de Conejo. Dicho manual está dirigido a los productores primarios de conejo quienes, con la aplicación de este instrumento, podrán reducir significativamente el riesgo de contaminación física, química o microbiológica de sus productos con el objetivo de obtener un alimento inocuo para el consumidor final. Así, el SENACIC y la Asociación Nacional de Conicultores de México apoyan a los productores de carne de conejo del país en la certificación de sus unidades de producción, lo cual elevará significativamente la competitividad del sector. En el proceso de certificación de granjas se toman en cuenta las condiciones físicas y operativas de las mismas, para lo cual se consideran puntos como el control de plagas, alimentación y agua e higiene en las instalaciones, entre otros. La carne de conejo en México resulta accesible para la población y es reconocida por su sabor y calidad, además de que constituye una fuente alternativa de proteínas. En 2014 se consumieron 12.498 toneladas de carne de conejo, por lo que esta actividad tiene un valor estimado de 870 millones de pesos. El Manual de Buenas Prácticas de Producción de Carne de Conejo estará a disposición de los conicultores en la página electrónica www.senacica.gov.mx